Y el dolor de todos nosotros, imagínenlo en el hermano de Morena, Bruno Domínguez, que hizo una publicación en redes, hablando de su hermana, con un dibujo que él mismo hizo, dice el tuit, ayer te peleaba, hoy te enterramos en un cementerio, sin poder verte por última vez, por tus heridas y con el dolor en el alma, más fuerte que nunca te prometo que se va a hacer justicia, dice, hermanita, sos la luz que nos guía y descansa en paz, que acá van a apagar todo. Te amo, Morena, dice Bruno Domínguez en su posteo, donde muestra un dibujo de Morena que él mismo hizo, que es este dibujo. El dolor de esta familia es el dolor nuestro, porque Morena nos duele y decimos, basta. Vamos a cambiar totalmente de tema.